Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro nuevo video y los invito a suscribirse. Miren, aquí un suscriptor me preguntó que si se podía enviar lo que es alguna moneda desde Poloniex a Bitso. Y pues sí, sí se puede. Y este sería el proceso. Por ejemplo, entramos a lo que es la cuenta de Bitso. Le damos a Inicial Sesión. Aquí ingresamos lo que es el correo electrónico y la contraseña. Y una vez dentro de Bitso, escogemos lo que es la moneda de XRP. Aquí tenemos tres opciones, fondear, retirar o convertir. En este caso vamos a usar lo que es fondear. Vamos a recibir lo que son las monedas de XRP desde Poloniex a Bitso. Entonces seleccionamos fondear. Y en esta parte copiamos lo que es la dirección para fondear y lo que es la etiqueta tag. Luego entramos a lo que es nuestra cuenta de Bitso, de Poloniex. Nos lo guiamos y una vez dentro le damos lo que es la opción de Wallet. Y en Wallet buscamos lo que es XRP. Una vez localizada, ya le damos a Withdraw o retirar. Una vez hecho esto, nos vamos a pegar lo que es la dirección de XRP en este apartado, en Adres, en Dirección. Y el otro dato que es la etiqueta tag en esta parte de aquí, en la de arriba. Este es el balance que teníamos en ese momento. Y en ese caso pusimos para retirar 1.75 XRP o RIPO. Aquí nos cobran lo que es 0.05 XRP. La tarifa de retiro. Entonces, al poner 1.75, nos va a llegar a Bitso 1.7 XRP o RIPO. Y una vez que checamos eso, le damos en Continuar. Aquí confirmamos el retiro. Vemos la dirección, la etiqueta tag, el monto a retirar, la tarifa por la transacción, el retiro y el total que vamos a recibir en Bitso. Una vez hecho eso, le damos en Retirar XRP. Ahora Poloniex nos manda un correo para que confirmemos ese retiro. Entonces, nos vamos a nuestro correo electrónico. Aquí es el correo de Poloniex que nos mandan para confirmar ese retiro. En este caso, de 1.75 XRP. Le damos aquí, donde dice Poloniex, para confirmar. Aquí ya nos preguntan si aprobamos el retiro. Si digamos, por alguna razón no lo queremos realizar, le decimos no, cancelar el retiro. Y si lo queremos realizar, simplemente le damos Yes. Y aquí nos dicen lo que es la información, los datos, el monto a retirar, la tarifa y lo que es la dirección. Y lo que es el memo ID o la etiqueta tag. Bueno, le damos lo que es Yes o Sí. Y listo. Retiro confirmado. Aquí en este caso, ya si uno quiere, le puede dar aquí en Depósitos y Retiros. En el historial. Le da 1 en el historial. Y aquí nos aparece que ya fue completado el retiro de XRP. Se mandó 1.75 menos 0.5. Van a llegar a 1.7 a Bitso. Y ya entramos a Bitso. Y ya como vemos, aquí aparece su depósito. RIPO por 1.7 XRP se ha recibido. Aquí como ven, ya se incrementó. Teníamos 13 puntos y fracción de RIPO. Y ahora ya tenemos 15.1 de XRP. Esto en el caso de que, digamos, tengamos alguna moneda y la vendamos en Polonix. Y luego, por ejemplo, la intercambiamos por USDT. Luego cuando es USDT, compramos RIPO o XRP. Y ya de ahí, ya la podemos trasladar a Bitso. Y ya la podemos trasladar a Bitso. Entonces, tenemos Xmoneda en Polonix. La queremos vender. La convertimos a USDT. Luego, este, conteniendo ese USDT, la convertimos a XRP. Y de ahí ya la mandamos a Bitso. Igual se puede mandar Litecoin Pero XRP es más rápida Y el mínimo retiro es bajo Igual la tarifa es baja A diferencia de otros exchanges Como casos de cambio Bueno, sería todo Gracias por ver el video Cuídense, suscríbanse y que estén muy bien Hasta luego, saludos